Una semana muy positiva en el tema deportivo para Casanare, cerramos los Juegos de Función Pública ubicándonos en la quinta posición en el Escafón General de los Juegos. Creo que es un escalafón muy importante para Casanare porque logramos respetar la casa y eso es muy importante. Nuestros deportistas dieron lo mejor de sí y eso nos permite tener el corazón muy grande y contentos porque creemos que el deporte en Casanare sigue creciendo. El gobernador Salomón Sanabria y nuestra gestora social Cielo Barrera le están apuntando a la reactivación económica de Casanare. Es así que estos Juegos Nacionales donde vienen más de 3.000 personas, donde están aportándole a la economía, aportándole a nuestros taxistas, aportándole a la hotelería, cada día es excelente esta terminación, culminación. La idea es continuar con otros congresos nacionales que vamos a traer de diferentes departamentos, las personas para que conozcan nuestra tierra, se lleven en su corazón lo magnífico que es el llano.